¿Perú no es un grande de América? No, para mí no, es más grande de Uruguay, tiene cuatro mundiales. No, no, está bien. ¿Cuánto Uruguay? No vamos a discutir que no es más grande, tiene más chicos. Pero Perú es un equipo también grande. ¿Cómo va a comparar Perú con Uruguay? Perú tiene una historia enorme en el fútbol sudamericano. ¿Para quién es un punto de inflexión en esta fecha? ¿Para quién es un punto de inflexión? Mira, yo creo que hay varios, Pablo. Me parece que Chile y Perú se juegan mucho. En ese duelo alguien puede quedar muy golpeado porque los dos tienen un punto nada más. Y quedar con un solo punto en tres fechas puede ser peligroso. Y para Uruguay es una doble fecha muy complicada. Porque Uruguay juega con Colombia en Barranquilla. Tres y media de la tarde, que es durísimo para Uruguay jugar a ese horario como visitante en Colombia. Y después recibe a Brasil. Así que para Uruguay es una doble fecha también tremenda. Me parece que es una fecha que puede empezar a marcar ya una tendencia para los que pueden llegar a apuntar rápidamente a la clasificación y los que la van a tener muy muy dura. Urla. Miguel dijo Venezuela inmediatamente. La próxima fecha. Y Panchi. No, quería decir que, además, yo estoy con furla. Porque si agregamos la próxima fecha es visitar a Argentina. Entonces son tres partidos frente a tres equipos que están con aspiraciones, por supuesto, claras, ir al Mundial en Colombia, ahora sí en Argentina, después de las dudas ante Chile y de lo que representó esa goleada en contra ante Ecuador. Sin Valverde, por ejemplo, que es una de las piezas más importantes dentro del esquema, sobre todo en la zona medular. Yo creo que se juega muchísimo Uruguay. Dani, ¿es apresurado de sacar todavía conclusiones? O a pesar de ir tres fechas, te juegas muchas cosas importantes, independientemente de que sean tan solo tres partidos? No, para mí, Pablo, está todo muy claro. Hay tendencia casi irreversible. Chile es Vidal y 10 menos. Uruguay, el recambio no le da. Ecuador, Alfaro, le dio orden al talento del ecuatoriano. Ecuador lo veo bien. Perú, Gareca, como decía el audio de Decker, después del Mundial todo lo que venga no le va a alcanzar, lo veo difícil. Venezuela en formación. Y para mí, el que la tiene más difícil en esta fecha eliminatoria es Argentina. Con Messi, con Lautaro, con varios jugadores entre algodones, Paraguay y Perú, creo que Argentina la gana caminando. Y si Argentina saca tres puntos de seis es mucho. La tiene difícil en Argentina. Argentina la tiene difícil. Argentina ha sido una fecha brava. ¿Cómo la ves? No, no lo veo bien. Si el técnico... Este partido va a pasar por el entrenador. Puntualmente por el entrenador. Si el técnico mantiene lo que consiguió y le da ruedo y le da confianza, no debería de tener problemas. Obviamente los partidos que hay que jugarlo y eliminatoria siempre es difícil. Ahora, este partido puntualmente es del entrenador. Porque hay que sacar los tres puntos de local. Es así. Qué bárbaro. Ganás dos partidos, tenés una presión y... La eliminatoria es tremenda, Gustavo. ¿Cómo me dijiste? Gustavo está preocupado por todos los equipos. Pero, Turco, hoy la localidad no vale. Si juega a puertas cerradas, si no juega... Hoy la localidad no vale. No, no, sí, sí, cuenta. Sí, vale. Sí, vale. Vale un poco. Lógicamente cuenta. Vale menos. Vale, pero... Vale, pero... Claro, pero yo te digo una cosa. ¿Por qué hago este cálculo? Porque a Argentina históricamente siempre le costó en Perú. Siempre. Y acá tiene la chance de hacer nueve de nueve. Nueve de nueve es importantísimo. Porque... Claro. Argentina, la localidad, con público, nunca fue una gran ventaja. No. Hasta se tuvo que mover algún momento al interior para buscarle una vuelta. Sí, sí, es verdad. Porque el público de las elecciones es distinto, ¿no? De hecho, no le ha ido bien con Paraguay en la última eliminatoria, que fue en Córdoba, donde Argentina pierde con el equipo dirigido con Bausa. Perdió con Ecuador también, de local, en esa última eliminatoria. Ahora, yo coincido con Daniel Cacioli, ¿no? Yo creo que mañana Argentina tiene un partido durísimo, pero durísimo. Durísimo porque ha mostrado flaquezas atrás, porque justamente el cabezazo o las pelotas aéreas no es el fuerte de Argentina y Paraguay tiene cuatro marcadores centrales que van a jugar porque tienen los dos laterales lesionados y porque tiene una velocidad en Almirón y en Ángel Romero que lo van a complicar a Argentina. Y Perú, más allá de que se juega sin público, creo que a Perú siempre lo empuja el público y es una ventaja para Argentina. Perú es muy, muy difícil. Argentina tiene dos partidos muy difíciles. Si suma cuatro, si suma cuatro de seis está bien. Perú esperaría lo de Chile. Perú esperaría lo de Chile para saber si es duro. Yo había algo que no entiendo. Y ahora voy con Candarito también. Resulta que los equipos que en teoría tienen más potencial son los que tienen el problema. Sí, no, no. O sea, el problema no es de Paraguay. No, no, perdón. El problema es de Argentina. No, no, no. El problema no es de Brasil. El problema no es de, no sé, de Venezuela, de Brasil. El problema no es... O sea, para el análisis, ¿entiendes lo que digo? Se invierten los roles. Pareciera que el problema lo tiene cuando en realidad vos decís, pero pará, los números no dicen esto. A ver, yo entiendo que Paraguay es un rival duro. Es un rival muy duro. Y quizás se subestima para algunos lo que puede ser el potencial del equipo de Berisso. Y es un rival a respetar porque la verdad Paraguay tiene un buen potencial pensando en la chance de clasificar. Ahora, si uno mira un plan de eliminar al otro, Argentina es superior. Y es un poco lo que dice el turco. Si Scaloni mantiene lo que viene haciendo hasta ahora, si respeta al equipo, cosa que da la sensación que va a hacer. Y si sigue en la misma tendencia, tiene que tener una muy mala noche para que le vaya mal con Paraguay. Después son partidos y puede pasar cualquier cosa. Pero en la tendencia Argentina es superior, en la tendencia Brasil es superior a Venezuela. Y los dos no deberían tener inconveniente en la teoría para ganar su partido. En los números está bien, pero a mí, al menos a mí, en los futbolísticos no me convenció Argentina, ni con Ecuador ni con Bolivia. O sea, con Bolivia se ganó y había que ganar y fue importante porque se ganó en la altura y todo lo que vos quieras. Pero perdón, perdón Pablo. Gustavo, yo te quiero marcar una cosita. Argentina, jugando más o menos, no sufrió con Ecuador. Y en Bolivia, el gol. Pero además, no subestime la derrotación de Bolivia. ¿Hace cuánto lo ganaba en la parte? Perdón, mire, porque vos, yo te escuché atentamente y dijiste que no te gustó defensivamente Argentina. No, que mostró... Defensivamente Argentina sufrió un gol con Bolivia, nada más. Que mostró alguna flaqueza. Vos fíjate que Ecuador se conoció en Buenos Aires. Porque tuvo muchos problemas. No, por el tema de Ecuador. No, 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 no. Pero así todo, en algún momento, sí complicó Ecuador. Mirá que se conoció en Buenos Aires y a los cuatro días le hizo cuatro Uruguay, ¿eh? Por eso. O sea, se conocieron rápido, por lo visto. Y sí, por eso. ¿Pero fue fácil el partido para Argentina? ¿Contra Ecuador? No fue fácil. Pero ganó bien, ganó bien. No, está bien, te digo, pero lo que yo digo es, se ha emparejado todo. No se puede subestimar a ningún rival. Y cualquiera le puede ganar a cualquiera, excepto Brasil, ¿no? Yo creo que Brasil está en otro nivel. Me parece que está por encima de todo. Te digo, yo creo que le estás dando también demasiado crédito a Paraguay. No se trata de subestimar la selección albirroja. Pero el partido contra Perú fue un partido de vuelta. Totalmente. Y ante Venezuela, tampoco es que enseñó que es un equipo. Para mí Paraguay va a sufrir en este proceso. Sobre todo porque no tiene muchas ideas ni está de cancha hacia adelante. Ante Venezuela, Panchi me decido perder Paraguay. Cuando mejor estaba jugando Venezuela, hizo el gol Paraguay. Le anula de un gol a Ángel Herrera. Después el propio Herrera falla un penal. O sea, Paraguay yo creo que hay que dividir esta doble fecha para Argentina. Tiene un partido bastante excesivo en casa y después sí coincido contigo. Perú, en Lima es complicado con Ricardo Vareca. Pero yo creo que llegar con nueve puntos a Perú le va a dar un oxígeno tremendo a Escalón y al resto del plantel. ¿Qué, Turco? Es una época que no es fácil armar un equipo y que juegue lindo como a vos te gusta. Entonces, la confianza que agarró con los seis puntos, la tenés que validar mañana. Claro. Para ir a Perú. Y es un paso. Son tan difíciles. Panchi a Argentina no le ganó a nadie. Con el respeto, con el mayor de los respetos a Bolivia, que hace lo que puede. No le ganó a nadie a Argentina. No le ganó a nadie. Es la eliminatoria, Daniel. Pero son los mismos seis puntos, Dani. Sí, está bien, pero es la peor Bolivia de los últimos 20 años. Es la peor Bolivia de los últimos 20 años. De cómo está Colombia, de cómo está Uruguay, de cómo está Chile, de cómo está Chile. Porque Gustavo me dijo, Chile se va a quedar temprano afuera del Mundial, me dijo Gustavo. Y me llamó la atención, Gustavo, con la firmeza que me dijiste. Chile se va a quedar muy temprano afuera del Mundial. ¿Lo sentís, Gustavo, eso? ¿Lo sentís? Sí, lo va a sufrir. Lo va a sufrir. Tiene una final el viernes. No creo... Después, ¿por qué? ¿Por qué? Con respeto lo decís, pero ¿por qué? Sí, sí. Con mucho respeto, con mucho dolor, pero el fixture no lo favorece en lo absoluto. Creo que con Perú no le va a ir bien a Chile en esta fecha. Después tiene que ir a Venezuela, donde Venezuela se hizo fuerte hasta con Paraguay y además Venezuela se va a estar jugando. Y después tiene Paraguay y dos afuera terribles, o sea que tiene Ecuador en la altura y Argentina en Buenos Aires. O sea que con Argentina, en la doble fecha del 2021, Argentina podría empezar a despedirlo de la posibilidad de ir a Qatar 2022. El fixture no lo favorece a Chile, ya tendría que haber sumado, tiene un punto. ¿Le robaron con Uruguay? Está bien, le robaron con Uruguay el VAR, se portó mal, quizás. Ahí me parece que le sacaron tres puntitos. ¿Le robaron un poco fuerte? No me gusta hablar de robar. Bueno, le han extirpado, si te gusta bien, tres puntitos. Tres puntitos que los tenían en el bolsillo. Después Colombia le empata sobre la hora, también un partido que tenía ganado. Pierde cinco puntos en dos fechas Chile, que los tendría que tener como para poder aspirar. Con el calendario que se le viene, con Ecuador afuera, con Argentina en Buenos Aires. Más lo de Venezuela, que se juega la vida Venezuela en la otra fecha. Está complicado, y yo creo que Argentina va a empezar a despedirla, va a empezar a darle el último... Acá hay que decir las cosas como son. Acá hay que decir las cosas como son. Sí, pero acá vos venís nervioso. ¿Y vos quién sos? Y decís barbaridades. Y vendés humo con Perú, porque querés quedar bien con Perú, y decís eso. Daniel Casioli no... Te conocemos, que sos un gran vendedor de humo. Daniel Casioli no ha entendido lo que es fútbol total, yo le contesto a Daniel Casioli. Acá se dicen las cosas como son, porque esto es fútbol total. Es el ADN de fútbol total, Danielito. Papito, ponete un poquito de la cancha. Pero vos decís cualquier cosa, Gustavo. Decís cualquier cosa, Gustavo. No, no, yo te hago... Eso no es ser sincero. Eso no es decir la verdad. Yo te hago un análisis lógico de lo que viene pasando hasta ahora. A todo lo que dijo Gustavo le quiero agregar algo. Poní claridad, Turco. Poní claridad. No, no, no. No, creo que va a ir... Porque lo quieren menospreciar la opinión de Gustavo. Y no dio una mala visión. Agréguenle a los resultados de Chile negativos ahora lo futbolístico. No resuelve nada futbolísticamente, Chile. Sí, yo creo que pasamos por ahí, Turco. Ah, ahora te das vuelta, soldador. Ahora te das vuelta, soldador. No, no lo maté. No podemos quedar con vos. Lo digo yo y me pegás. Lo digo yo y me pegás. Lo dice el Turco. Ah, lo dice el Turco. Yo no... No, 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 no. Yo estaba esperando porque yo no interrumpo, ni soy un falta de respeto como tú. Yo espero que tú termines para decir que... A grandes rasgos estoy de acuerdo contigo. Pero no por el fixture, porque, por ejemplo, en las últimas cinco visitas en Venezuela siempre ganó Chile. O sea, para Venezuela la bestia negra es Chile. Te digo que es así. Sino por los problemas de funcionamiento. Porque siguen dependiendo de la generación de Arturo, de Alexis... ¿Y vos por qué crees que un equipo pierde un partido, Blavita, querido? Que esto no es básquet, corazón. Escuchame, un equipo pierde puntos porque no juega bien. Ni tú mismo te soportas, Cherky. Ni tú mismo te soportas. O sea, tú te estoy diciendo, yo no estoy en contra de tu concepto. Ataca a Cascioli, no mires para acá. Te estoy diciendo que Chile, claramente, tiene un problema de funcionamiento. Y no lo decimos nosotros. Lo dice el hincha chileno. Lo dice la prensa chilena. Y además, súmale que Erick Pulgar, que es una de las esperanzas del recambio, ha tenido muchas dificultades para sumarse a la selección. De hecho, ni siquiera se ha sumado todavía. No. Entonces, disparase a otro lado, Gustavisto. Claro. Tienes razón, Pancho. Bueno, durísimo. Hasta acá está entendido. Duro, eh. Y Colombia y Uruguay, Furlas, ¿cómo los ves a Colombia y Uruguay? Uf, partido durísimo. Yo insisto, lo del horario me parece que en esto Colombia sí se ha hecho fuerte en cuanto a la localía. Ponerlo a jugar a Uruguay, tres y media de la tarde, en Barranquilla es tremendo. Es tremendo. Y ahí va a tener que jugar Uruguay con un desgaste muy, muy alto, sabiendo que después además va a tener que jugar con Brasil. Así que, entre los pocos días de descanso, la distancia a Colombia y jugar en Barranquilla es horario. Para Uruguay es un partido muy, pero muy duro. Y Colombia viene firme, porque Colombia sacó el punto que necesitaba con Chile. Pudo rescatar ese empate. Se hizo fuerte con Venezuela de local. Y a Colombia lo veo muy firme para esta doble fecha. Pero hay que ver a James, hay que ver cómo está James, porque no viene bien. No le jugará en contra. Perdón, Mille, no le jugará en contra a los colombianos también. Digo, no le jugará en contra a los futbolistas colombianos. Va a ser un partido de un ritmo más lento, seguramente. ¿Cuántos jugadores hay de Barranquilla ahí? ¿Cuántos jugadores hay de Barranquilla? Pero están acostumbrados. Pero están acostumbrados, se han jugado mucho ahí. Creo que asfixia más al rival. Es cierto, porque hace poco hablé con Alexander González, jugador de la Vino Tinto, y dijo, el calor es infumable. Pero más allá de eso, yo creo que ya los jugadores están todos del mismo lado. La mayoría están en Europa. A mí me preocupa un poco más cómo está James. ¿Por qué viene? De estar lesionado, no hizo un buen partido el fin de semana pasado con el Everton. Así que eso es lo que más me preocupa, es un rendimiento de este jugador que lo necesita la selección colombiana. Tampoco tiene a Davison Sánchez del todo bien. No ha venido jugando con el Totem. Pero tiene recambio hoy. Mirá que cargona está bien. ¿Va a ir a sufrir este partido el seleccionado colombiano, el seleccionado uruguayo? No, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa si pierde Uruguay? Pierde. Cero puntos. ¿Se pueden encender las alarmas? Se complica. Y sí, obviamente. Y claro. ¿Dónde tiene que estar Uruguay? Uruguay tiene que estar arriba. Sí, señor. Sí, señor. Si pierde Uruguay, ¿qué pasa? Y después tiene Brasil. ¿Qué pasa? ¿Comenzarán a señalar finalmente al maestro o no? ¿Por qué finalmente? ¿Por qué finalmente? Bueno, porque regularmente se le tiene un temor a tanto respeto. Y me incluyo. Y me incluyo. No, pero bien ganado lo tiene. No, pero parece como que estás esperándolo. Parece como que lo estás esperando vos al maestro. Cuando dijiste finalmente, por fin le van a pegar al maestro. Y estás equivocado. No está tan errado que le van a pedir la cabeza. Seguro puede quedar último en esta doble fecha. O casi. No, porque queda la sensación. Con todo el amor, toda la educación que tenemos con el maestro. Porque yo también me incluyo. Pero la realidad es la realidad. Pero con tu misma teoría, Alex. Pregunto y lo pongo en la mesa. Si Uruguay está en duda su clasificación, ¿qué hacemos con el maestro? Con tu misma teoría. Si Gareca pierde en Chile y después pierde con Argentina, lo tiene que echar. Porque queda con un punto. Y vas a echar a Gareca. Perú o Uruguay. Furla. Perú o Uruguay. Fue al último mundial. Y queda casi fuera del mundial. Perú o Uruguay. Con un punto. No, no, no. La nómina que tiene Uruguay no la tiene Perú. ¿Perú no es un grande de América? No, para mí no. Es más grande de Uruguay. ¿Tienes cuatro mundiales? No, no, está bien. ¿Cuánto Uruguay? No vamos a discutir. ¿Quién más grande tiene más chicos? Pero Perú es un equipo también grande. Sí. ¿Cómo va a comparar Perú con Uruguay? Perú tiene una historia enorme en el fútbol. Para mí es absurda desde el punto de vista de que aunque pierda Uruguay no lo van a echar Maestro Tavares. Maestro Tavares es una trayectoria. A nadie le puedes echar cuatro fechas. A nadie. A nadie. ¡Gracias!